...en esta cuestión, pero tiene que haber algo muy fuerte en el proyecto para que lo que decía Martín, querer grabar, querer tocar. Ahora, ¿qué es eso? ¿Es lo musical? ¿Es lo lírico? ¿Es la mezcla de las dos cosas? Es el niño mío yo adentro, ese creo que es principal. Justo los tres en ese sentido tenemos como esa cosa de no apantuflarnos, ¿viste? O sea, pantuflarse es quedarse como una pantufla toda con pelusa, lleno de pelusa. O sea, nosotros no somos así, somos como de mover el tablero todo el tiempo y justo la vida nos cruzó también en ese momento, ¿no? Creo que la necesidad... Yo quería tocar con ellos dos desde hace mucho tiempo y nunca coincidió, pero no me imagino armando un proyecto con gente que no tenga una relación afectiva. O sea, a esta altura sí no me imagino tocando con alguien que no conozca, por más que me sorprenda musicalmente. O sea, me cuesta... Tengo mucha afinidad en lo personal, en realidad, más que solamente en lo musical. Entonces esto... Porque yo a veces me he cuestionado, tipo, diciendo, ¿cómo haría de más grande para hacer un grupo de cero? ¿Qué hago? ¿Pedir un baterista? Claro, audiciono. ¿Probar, audicionar? No podría, no podría. Una banda es familia también. Entonces esto fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque justo coincidió todo, que tiene que ver con conocernos, con ya tener una relación entre nosotros, y que musicalmente era justamente qué bueno que pase entre nosotros. Ahora, ¿puede ser también que a medida que pase el tiempo uno necesite más de ese vínculo emocional para armar un proyecto artístico? Pero para mí es fundamental, por sí mi otra banda, somos una familia de hace 30 años. O sea, ya no... Entiendo tocar con... Porque me invitan a tocar por ahí otras bandas y voy, pero es un momento que es una diversión. Esto de pasar tiempo íntimo... Porque la banda requiere parte de tu vida. O sea, te saca esa parte. Y vos ponés en tu peso que tenés tu familia, que tenés todos esos intereses para que esto te seduzca. Tienes que cubrir muchas partes. Si no, no lo hacés. Si no, no lo hacés. Si no, no lo hacés más en tu casa, en la Google Compu y listo. Sí, por eso preguntaba. ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué quisieran seguirlo? ¿Por qué no podría pensar? Sale el disco después. Y también el hecho de tratar de... Me parece que a los tres nos pasa de tratar de romper los perjuicios todo el tiempo y no encasillarnos en cosas. Por más que pueda sonar parecido a cosas que hacemos y demás, que encaramos de esta manera, ¿no? Hay dibujos animados, no sé qué. Pero por ahí el próximo disco no hay ningún dibujo animado, no hay ninguna cosa. Tenemos la libertad de no seguir una línea que cuando tenés un grupo más grande es más difícil. Claro. Ustedes pueden ir para cualquier otro lado y eso también lo hace mucho más divertido.